Bueno y tras varias negociaciones por parte de una comisión integrada por representantes de las diferentes asociaciones de productores de la zona sur del país, de granos específicamente con las autoridades entre ellos el ministro de agricultura y ganadería Luis Felipe Arauz y el presidente del Consejo Nacional de Producción se llega a un acuerdo precisamente para la comercialización de los más de 20 mil quintales de frijol que actualmente están almacenados en diferentes bodegas de las agrupaciones. ¿Y qué dicen precisamente los representantes de las agrupaciones? ¿A qué acuerdo fue al que llegaron? Escuchemos lo que nos indicaron. Son varios los acuerdos, los dos principales que era frijol, maíz, el de frijol prácticamente se está resolviendo, cabe rescatar que quizás el aporte muy fuerte lo dio la señora diputada, doña Rosibel, creo que fue un buen aporte lo que vino a darnos hoy aquí. El gobierno nos traía una propuesta de comprarnos 2 mil quintales por vía pay, estamos hablando de que la cantidad de frijol que estaba sin colocar aún el día de hoy eran 20 mil quintales, como pueden sacar números fácilmente no era la solución del problema, en 2020 seguíamos muy parecidos, aquí lo que estamos es resolviendo el vender el frijol a la industria y el gobierno asume la diferencia hasta llegar a los 38 mil colones por quintal del frijol que está allá. Lógicamente aquí las organizaciones ya hemos vendido una cantidad de frijol, ahí tenemos que hacer un mix para pagarle al productor. Estamos llegando a una negociación con el señor ministro y la parte de gobierno acá para ver si le damos una solución a la problemática que tenemos en este momento de esos 20 mil quintales que están en bodegas, y a la vez estamos planteando una agenda de soluciones para cosas más a futuro, para no tener que estar cada 6 meses en las calles reclamando derechos que creemos los productores que de ley tenemos como costarricenses. Y es que precisamente en este movimiento la unión de productores y actividades varias UFIAP ha estado muy de lleno acompañando a los productores desde hace varios meses y también este día se unieron a la manifestación, ellos están muy satisfechos por lo logrado. Sí, satisfacción por el hecho de la presión, del estrés que ha generado todo esto y saber que tenemos a los productores ahí en el parque esperando una resolución. Me parece que siempre podemos voluntad del gobierno, voluntad de los productores y hoy queda manifiesto de que sí se pueden hacer las cosas. Quiero resaltar el aporte que vino a hacer la diputada Rosibel Ramos, me parece que fue un empujón muy 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 grande, en un tema donde sentimos que no había solución y ella pues planteó alguna acción y eso dio apertura a una visión diferente de solución del tema y resalto eso. Y es que tras las gestiones de la diputada del partido Unidad Social Cristiana, Rosibel Ramos, quien además es la presidenta de la Comisión de Haciendarios de la Asamblea Legislativa, pues se logra también un importante convenio para darles recursos precisamente a estos productores. Eso fue lo que ella nos indicó al respecto. Hoy llegamos al momento preciso en que el gobierno, el sector civil, los productores y la Asamblea Legislativa se pusieron de acuerdo en un tema. Vamos a apoyar fuertemente a estos productores en un presupuesto extraordinario que va a presentar el Ministerio de Agricultura y Ganadería con respecto y el Ministerio de Hacienda ante la Asamblea Legislativa. Yo como Presidenta de la Comisión de Haciendarios hoy saqué mi rato, hablé con cada uno de los diputados de la Comisión de Haciendarios, hablé con los tres diputados de Liberación Nacional, hablé con el diputado de Renovación Cristiana, hablé con los diputados, mi compañero Jorge Rodríguez de la Unidad Social Cristiana, el gobierno aprovechó su espacio para hablar con los diputados del PAC, hablé con el diputado Otto Guevara Gut y pudimos llevar a un consenso de tramitar algunos recursos que ahorita se van a dar cuenta ahí en un acta que vamos a firmar y de aprobarlos en un trámite rápido en la Asamblea Legislativa para poder apoyar a estos productores. Y es que el Ministro de Agricultura afirma que en este proceso es importantísimo la conformación de un consorcio de cooperativas, una propuesta que él viene planteando hace varios meses y también él realizó precisamente una gira semanas atrás donde SN Subnoticias estuvo presente y donde conoció precisamente el problema que llevó a estos productores hoy a la calle. Contento, pues se logró un acuerdo favorable y realizable para nosotros, porque ellos entendieron que no nos pueden pedir un imposible, pero yo creo que se van satisfechos con lo logrado. Bueno, no resolvimos todos los puntos, algunos quedaron por resolverse, pero sí con un plazo corto. Sin embargo, yo creo que la tarea apenas está empezando. Yo creo que hemos insistido mucho que a partir de esto, lo que viene es el tema de retomar el consorcio cooperativo, el tema de mejorar otra serie de aspectos relacionados con el frijol que tienen que ver con los costos, pero también con las pérdidas por enfermedades y otros temas. Ellos plantearon una lista de temas de agenda a desarrollar, digamos, a partir de ahora. Pero, ¿qué fue lo que vivieron los productores? ¿Cómo estuvo este jueves en la ciudad generaleña? Veamos la siguiente nota que hemos preparado y que resume precisamente todo el acontecer. Tres y media estaba despierto. De la casa salía a las cuatro de la mañana. ¿Por qué se une a este movimiento? Apoyando, pues apoyándolos como frijoleros que somos agricultores, apoyando a los demás compañeros. Sí, es algo crítico que se esté viendo esta situación tan difícil que está pasando o que está sucediendo aquí en Pérez de León. ¿Un poco cansado? Bastante cansado. Sí, ya, pues a mis años me ayuda mucho el cansancio estar así. José Luis es vecino del Alto de la Trinidad de Pejiballe y madrugó este jueves 11 de febrero para unirse a la manifestación de los productores de granos. Afirma que como productor que es, no es justo que lo que se siembra no lo puedan vender, pues de los ingresos de la venta precisamente depende su familia. Al igual que José Luis Yesenia, vecina de Concepción de Pilas, se levantó de madrugada para tomar el autobús que salía de su comunidad para defender sus derechos. Me uní a ellos porque pertenezco a un pueblo donde se lucha y se trabaja para llevar el sustento a los hogares y creo que necesitamos ser escuchados en este momento. ¿A qué hora se levantó usted hoy? A las 3 de la mañana. ¿Y emprendieron el viaje? A las 4 salimos de la comunidad y nos detuvieron ahí en el camino, entonces hace poco venimos llegando. Sí, tengo mi familia, mi esposo, mis hijos y creo que si hay que hacerlo se hace con valentía porque necesitamos que el pueblo se dé cuenta que somos campesinos pero tenemos derecho igual que todos de tener su forma de expresar lo que el gobierno tal vez no ha querido resolver con buenas palabras. Tanto José Luis como Yesenia forman parte del grupo de productores que se unieron a una manifestación por la no comercialización de 26.000 quintales de frijol que tienen almacenados en sus bodegas hace semanas y que no tienen mercado. Los integrantes de las asociaciones de productores de Concepción de Pilas, Colinas, El Águila, Coagaral, Veracruz y Changuina se hicieron presente. El día inició muy temprano, hubo tortuguismo desde las juntas de Pacuar hasta el puente peatonal frente a Plaza Monte General. Ya en este lugar los productores se bajaron de sus vehículos. Primero quisieron bloquear los cuatro carriles de la vía, pero tuvieron algunos altercados con la Policía de Tránsito y la Fuerza Pública. Posteriormente accedieron y solo cerraron dos carriles, en el sentido Palmares ha incidido de El General. Mientras se decidía que se hacía, aprovecharon para comer. El lugar no fue importante. Donde sea, se acomodaron para recobrar energías. El dirigente, Alexis Céspedes, presidente de la Asociación de Productores de Concepción de Pilas, daba constantes directrices en el lugar. Posteriormente comenzaron a caminar nuevamente. La intención era llegar hasta el puente sobre el río Gilguero. La salida en este momento es de aquí al río Gilguero. Ahí paramos para decirles cuál es el paso que la Comisión tiene a seguir. Y les rogamos a, como lo hicimos en el Águila, Pejiballe, ayúdenos para poder sacar adelante esta manifestación. El país entero se está dando cuenta del trato que estamos recibiendo. Esto es importante. A esta manifestación se unieron representantes de la Unión de Productores y Actividades Baria Supiap, al igual que el alcalde electo, Jeffrey Montoya. Los productores se dirigieron hasta el Parque Generaleño, donde esperaron y expresaron por qué se unieron a esta manifestación. Porque no tenemos precio en el brigol y no los quieren comprar la producción. Todo esto sucede año con año. ¿Cómo se siente usted cada vez que va a sembrar y no tiene dónde vender? Es muy triste porque esto está raro, la verdad. Yo creo que es en prueba de la lucha para el agricultor, que año con año tenemos precios que nos maltratan. La inversión cada vez es más y a la hora que salimos a vender nos quieren arruinar con los precios, que nos pagan unos precios demasiado insignificativos para la cosecha. Digamos que el que menos le cuesta es el que recoge más. Nosotros que día a día nos esforzamos es el que nos queda menos. Ahí esperaron mientras la comisión negociadora se reunía con el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz. En este NSU Noticias vamos a mantenernos muy pendientes de esta situación, por supuesto dando cobertura y seguimiento a los diferentes acuerdos que se han tomado en esta oportunidad, en una reunión que se llevó a cabo en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería en el cantón de Pérez Celedón.